Los aviones llenos de turistas podrían ser desviados a aeropuertos europeos bajo planes de emergencias para frenar las largas filas de hasta cuatro horas en el aeropuerto de Hidro bajo planes de contingencia que serán discutidos entre los reguladores del sistema de aviación en el día de hoy. El aeropuerto dice que no está dispuesta a tolerar que se sigan dando procesos donde haya filas de hasta seis horas debido a los riesgos para la salud y la seguridad y en lugar mantendrá pasajeros en sus aviones o los desviará a otros aeropuertos tanto del Reino Unido como del continente europeo. La medida aumentará la presión sobre el Ministerio de Relaciones Interiores y la Fuerza Fronteriza después de que su director general Paul Lickons advirtiera la semana pasada que habría retrasos en los controles de inmigración porque se están tardando 15 veces más en procesar a cada pasajero. Si los aviones se desvían al continente y los pasajeros tienen que desembarcar esto significaría que podría ponerse en cuarentena hasta 10 días una vez que regresen al Reino Unido. La Autoridad de Aviación Civil invitó aerolíneas, aeropuertos y funcionarios gubernamentales a un ejercicio para el día de hoy a fin de probar sus planes de contingencia e incluso el desvío de aviones a aeropuertos alternativos. En este sentido, el director ejecutivo del aeropuerto de Hydro, John Hollett Cate, cuestionó las afirmaciones de las fuerzas fronterizas que dicen que las largas filas de inmigración son inevitables. En este sentido, dijo que para resolver la crisis en las filas lo que debe haber es mayor presencia de funcionarios en las horas pico en el aeropuerto. El representante de Hydro exige que el Ministerio del Interior elimine su requisito de que el 100% de los pasajeros de los países de la lista verde deban tener sus documentos revisados a mano. En este sentido, exigió que todos los mostradores deben estar atendidos en las horas pico y que se debe acelerar la reintroducción de las puertas electrónicas.